las peleas más feroces y la gente más dulce. Este es un hombre dulce pero que ha aguantado mucho open las manoplas y que sin duda cuando haga sus clases magistrales de striking hay que admirarlo. Y estoy hablando del maestro Paulino Hernández, parte de la familia parte de la super familia de Cerebro en los Deportes que siempre de una forma muy muy agradable nos dice que sí porque le digo, Paulino, la gente quiere saber. Y la gente quiere saber, Paulino primero que todo, las gracias por estar aquí. La gente quiere saber cómo se produce el nocao de Hila Tupuria sobre Max Holloway. Cómo se produce esa acción donde el hombre que era voy a utilizar una palabra loca innoqueable. El hombre inexpugnable en su barbilla cae derrotado por primera vez de esa manera. Gracias, Paulino. Gracias a ti, Ebro, y gracias por la presentación. En verdad mis manos están que ya ni sienten los golpes. Porque han recibido millones y millones de golpes, pero es como tú dices, una cosa bien dulce para mí recibir esos golpes porque me encanta. Es lo que siempre he hecho toda mi vida. Ha sido entrenar personas y entrenar peleadores y enseñar. Eso me encanta y es a lo que nos dedicamos y a lo que nosotros le damos la vida, digamos, del día a día. Ebro, primero, ante todo decir que fue una gran cartelera. Una cartelera recumplió con todas las expectativas. Una cartelera de nombres de peleadores, sobre todo la que yo vi, que fue el main card, las peleas principales, fue de grandes nombres de peleadores que tenían las expectativas de realizar tremendos performances en ese día, de hacer buenas peleas, peleas entretenidas, peleas grandes. Y creo que se cumplió con las expectativas. Fue tremendo show. Para decir que fue tremendo show, un show bien grande. Me encantó. Increíble, increíble. La persona que pagó nosotros aquí en los Estados Unidos, que para poder verla tenemos que pagar cada peso, vino la cosa reconfortante de buenas actuaciones. Un poquito nada más, una pelea que no fue lo suficientemente tan buena, tan buena, porque quizás el rival se movió mucho, que no quería. Estaba perdiendo y lo que hacía era huir, huir, huir para no ser golpeados. Pero bueno, todas las demás cumplieron tremendas expectativas desde la primera hasta la última, sobre todo las del pay per view, la pelea por pago. Bueno, ¿con qué pelea empezamos entonces? Con la de... Vamos con la de... La de... Tupuria contra Holloway. ¿Cómo tú describirías el knockout? ¿Qué fue lo que hizo bien Tupuria para noquear a Max Holloway? Bueno, primero vamos a decir... que fue una pelea competitiva. Hasta el tercer round fue una pelea competitiva. Yo no sé exactamente cómo los jueces votaron la pelea porque no... No busqué ni tampoco me puse tanto a mirar cómo los jueces votaron round por round la pelea. No sé cómo iba la pelea. Yo, por ejemplo, el primer round se lo di a Tupuria porque al pensar que hubo intercambios y no había golpes claros por uno o por el otro aunque se estaban dando los dos, estaba una cosa estaba como bastante cerrada el round pero vino Tupuria tiró un take down lo llevó al suelo y terminó en la espalda por eso el primer round debido a esa acción yo se lo di a Tupuria al campeón. El segundo round no fue así. El segundo round empezó el intercambio iba... cerrándole los caminos tratando de intercambiar y tratando de hacer como el intercambio de golpes porque ahí es donde saca la ventaja él porque tiene una gran pegada tiene pega muy duro y él se confía mucho en las manos se preparó mucho para cerrar el espacio y para golpear con toda la fuerza creo que Tupuria siempre fue hacia adelante hacia adelante hacia adelante y muy pocas veces fue hacia atrás simplemente iba hacia atrás para evitar el castillo y volvía a caminar hacia adelante cerrando los espacios todo el tiempo como un toro buscando meter la jornada entonces vimos el segundo los mejores golpes acabándose el round lo estaba dando Max Holloway Holloway conectó una gran derecha le conectó una gran derecha acabándose el segundo round no podemos decir tampoco que lastimó lastimó pero sí se la sintió porque el golpe fue bien preciso bien duro y la cara que puso él dijo esto esto está un poquito está complicando pero nunca perdió la continuidad nunca perdió el espíritu de seguir presionando de seguir buscando confiado en su preparación confiado en su plan en el tercer round vimos lo que pasó creo que Matt Holloway utilizó muy bien la movilidad de pierna en ciertos momentos evitando ser golpeado las patadas como para hacer espacio como los fronkis las patadas laterales oblicuos a las piernas empezó a usar pero Tupuria siguió su plan siguió su plan hasta que como era esperar en cualquier momento sabíamos que iba a conectar un golpe duro porque si él tiene pegada hay una cosa que yo quiero usar que es mi bueno hablando así como mi opinión no se puede decir que nadie es noquiable todos los peleadores son noquiables ese que yo tengo un mentón que nadie me tira eso no existe todos tenemos nuestro punto débil si nos dan un buen golpe bien usado con toda la fuerza podemos caer a la lona y nos pueden terminar de la manera que sea nadie es invencible y nadie hay unos preparados más que otros hay algunos que tienen más fortaleza en el cuello o más asimilación de golpes que cualquier otro peleador pero no podemos decir que nadie no es noquiable si existe el ser humano es vulnerable también a un golpe y cualquiera que sea por muy duro que sea puede ser terminado quizás algún golpe lo puede lastimar se para y sigue y tiene la facilidad o la recuperación de poder seguir la pelea pero de todas maneras todos son noquiables y y que Max antes ya como decía uno de los factores más difíciles para Max y se vio también durante la semana de la pelea era el corte de peso sabemos que el corte de peso es muy duro yo creo que él se veía muy demacrado se veía bajando de peso se veía físicamente muy muy disminuido su cara muy chupada que se le veía mucho los huesos de la cara su semblante no estaba al 100% sabíamos que el corte de peso para él porque es muy grande iba a ser muy muy duro como fue y se veía después se recuperó cogió las libras para atrás pero no te queda igual uno no queda igual uno no queda igual y cuando empieza la pelea a medida que pasan los raros también va recibiendo golpes y los golpes son más duros porque ya están más cansados y los golpes de 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 él confía él confía mucho en su poder confía mucho en en lo que tiene que es su bolseo creo que es lo mejor que tiene que es su bolseo sabe utilizarle sabe utilizarlo tiene mucha autoconfianza confía mucho en sus capacidades él confía mucho en que puede terminar la pelea él salió muy seguro de sí mismo y había predijo que él iba a ser el primero que lo no quiso creo que habla pero siempre cumple lo que habla que quizás muchos peleadores de UFC sí porque sí quieren mucho a Max quiere que gane Max pero quizás estaban dando como ganador a Max porque simplemente porque es un legendario porque es una leyenda porque es una gran persona porque es un gran peleador porque es un como un como una persona que se merece ganar pero no solamente que merece se merece ganar son dos los que se merece ganar tienen las peleas las hacen dos y yo creo que en este caso esta vez por ejemplo en mi predicción le di pues me puedo equivocar también Max podía haber colocado un golpe podía haber puesto mala a Tupuria pero no fue este no fue este caso creo que Tupuria conectó muy buen golpe creo que hizo que se metió muy bien en la distancia creo que tiró primero le agarra la mano la mano derecha jala la mano y conecta un golpe derecha un semi overreign por encima cuando lo conecta que se empezó que Max se veía que estaba bailando como chicken dancing como le dicen como disminuido que se está cayendo se está cayendo inmediatamente vino Tupuria y empezó a conectar los mejores golpes salió a presionar y salió a terminar y creo que lo tenía muy bien estudiado eso no fue he visto muchos videos como que la persona que le le imitaba a Matt Halloubert en su campamento no sé cómo se llama ni nada como siempre tira las dos manos inmediatamente le ponen las dos manos y él saca un gancho de izquierda le da en la punta de la guía que sabe que tiene mucha pegada le dio y ya lo demás historia y ya lo demás